Estás escuchando Vende P.O.S. y Gana, episodio 53. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Vende P.O.S. y Gana y en el día de hoy vamos a hablar de los tips para subir tus ganancias haciendo ventas cruzadas a tus merchants, a tus prospectos de merchants. ¿Qué vas a conocer en este episodio? Básicamente, varios roles que debes asumir a la hora de abordar a tu cliente, a tu prospecto o a tus clientes existentes. Por ejemplo, sé el médico de tus merchants. Uno, sé el asesor de tus merchants. Dos, resume las palabras con un mensaje contundente a la hora de presentar tu oferta. Tres, reduce la presión del merchant con promoción o con bonos o con tratos gratis. Y cuatro, ejemplos probados. Son ejemplos que ya se han demostrado en las ventas de merchant services que puedes utilizar definitivamente a la hora de querer subir tus ventas. Pero antes quiero invitarte a que te unas a nuestro grupo privado de Facebook que se llama Vende P.O.S. y Gana y formes parte de nuestra comunidad para participar en las sesiones de preguntas y respuestas en vivo. Para eso, simplemente, visítanos en www.recetadeléxito.com, diagonal, grupo. Ahora sí, entremos en materia y en el episodio de hoy. Tips, subes tus ganancias haciendo ventas cruzadas. Entonces, el primer punto es, básicamente, sé el médico de tus merchants. Conoce los síntomas típicos, los síntomas, esos puntos de dolor que normalmente tienen los comerciantes para desarrollar su negocio. Entonces, conviértete en ese médico, ese que puede ayudarle a generar más ventas, ¿verdad? Porque seguramente eso es una de las cosas que le duelen a los merchants. Cómo generar más ventas. Dos, cómo reducir costos o ahorrar dinero. Y tres, ser más eficiente con el tiempo. Reducir los procesos. O sea, que las cosas que tú puedas ofrecerle vayan directamente en relación a estos puntos claves, a estos puntos de dolor, a estas preocupaciones de los merchants que estás visitando constantemente. Porque vas a tener una respuesta inmediata. Cuando te conviertes en el médico de tus merchants y entiendes con precisión y con puntualidad esas cosas que le preocupan, vas a ser mucho más asertivo, más eficiente y obviamente vas a ver un incremento en tus ventas. Ese es el punto número uno. El punto número dos. Sé el asesor, el asesor de tus merchants. Tienes que aprender y convertirte en un experto en hacer preguntas correctas. Muchas veces nos dedicamos a hacer preguntas que no tienen ningún tipo de relevancia en lo que estamos haciendo. Haz las preguntas correctas y aprende a escuchar. Escucha con atención todo lo que tiene que decirte el merchant porque básicamente lo que está haciendo es dándote las herramientas, la información, los datos claves para que tú puedas hacer tu presentación y ir al punto, al botón caliente. Como quien dice, el botón caliente es ese dolor máximo que tiene el merchant y que tú puedes solucionar. Que tú lo tienes en tu menú de productos, en tu menú de servicios, en tu menú de ventajas. El siguiente punto es, resume tus palabras con un mensaje contundente. También hablamos de eso en algún episodio anterior, donde hablábamos de que la cantidad de palabras que arman tu idea, tu mensaje, deben ser cortos. Estamos en una era, en una época en que todo avanza constantemente a una velocidad muy rápida y los clientes, los merchants, los dueños de negocios normalmente están muy ocupados. O sea que ese tiempo que te dan para que tú presentes tu mensaje debes aprovecharlo al máximo. No extenderte y hacer esos comentarios tan largos cuando tú tienes un mensaje contundente que va a atraer la atención de tu merchant y que va a hacer que definitivamente él te dé eso que tiene que es tan valioso que es su atención, su tiempo para que puedas aprovecharlo al máximo. Otra cosa, debes tratar de mantener ese mensaje estructurado y diseñarlo con anterioridad con un máximo de 15 a 20 palabras. Diseña ese mensaje que tenga en los datos claves de tu oferta de 15 a 20 palabras y practícalo, estructúralo con anterioridad para que salga fluido en el momento de que estés allí con tu prospecto de cliente o con tu cliente existente y que quieras venderle algún beneficio o ofrecerle algún producto o servicio adicional. Y recuerda que a la gente le encantan las historias trae a colación casos anteriores con otros clientes que has tenido con otros clientes de otros vendedores de otras compañías ejemplos que has visto ya en esta industria para que el cliente o tu prospecto se vea identificado o sea que tenga una especie de prueba social y pueda darte tu mejor o su mejor respuesta ante este servicio que le estás planteando. El siguiente, reduce la presión del merchant con promoción o con bonos. Muchas veces cuando le damos algún beneficio adicional al cliente aparte del procesamiento de tarjetas de crédito que va a poder aceptar eso o que va a tener mejores tarifas el hecho de que puedas decir va a tener este beneficio adicional gratis o va a tener una prueba gratis o a un precio reducido durante un mes o durante un año o una vez a la semana estos servicios extras esa promoción hace que el cliente baje su presión o también en adición con el procesamiento de tarjetas de crédito o con el cash advance usted tiene la ventaja de poder hacer esto esto y esto entonces son promociones o bonos o servicios que puedes prestar que se lo puedes dar o a un precio económico ¿verdad? por ser tu merchant o con una prueba gratis eso va a bajar automáticamente la presión del merchant sobre todo si estás atacando esos puntos claves de dolor esas cosas que preocupan a tu merchant en particular ejemplos probados en nuestra experiencia a nivel nacional aquí en Estados Unidos es que puedes por ejemplo ofrecer 30 días de asesoría como establecer su crédito comercial ¿tú crees que hay merchants que podrían estar interesados en crecer en mejorar en establecer de manera positiva su crédito comercial que es totalmente diferente al crédito personal pero muchos dueños de negocios tienen solamente en sus lices en las cosas que compran al crédito para su negocio usan su crédito personal y llega un momento que tienen tantas cosas en su crédito que ya no luce también el crédito no porque porque tengan mala conducta de pago sino porque han expandido o han cubierto todo su crédito en su potencial y ya no tienen valga la redundancia más crédito para establecer otras líneas comerciales que necesitan para el desarrollo de su negocio entonces bueno este es otro tema pero definitivamente es algo que ha funcionado en adición a los servicios que ya tú ofreces le podemos dar 30 días de asesoría o una hora semanal de asesoría como establecer su crédito comercial esto es simplemente un ejemplo pero son ejemplos que ya se han usado y se han puesto en práctica con mucho éxito aparte de eso del procesamiento de tarjetas de crédito puedes incluir el pago de billes en el mismo sistema el pago de billes le sube los o las ventas a tus clientes verdad sube el tráfico de gente que va allí a ese establecimiento a pagar sus servicios públicos de agua de teléfono de gas y bueno pare de contar esos son servicios extras que a lo mejor tienen un costo adicional pero por tener el servicio del procesamiento de tarjetas de crédito contigo verdad como vendedor pues le puedes dar eso a un precio de descuento y no solamente eso ayudarle a que suban sus ventas otro ejemplo probado puede ser nuestro departamento de mercadeo va a hacerle el diseño de su página web o mejorarle la página web o establecer su presencia online si eso es algo que tienes en tu compañía o en el departamento de mercadeo de tu oficina o si es un talento que tú tienes puedes ofrecer este tipo de cosas a un precio de descuento que obviamente el merchant lo va a ver como un beneficio importante grande que necesita verdad porque que hace la presencia en la web si está bien estructurado hace que suban las ventas del negocio o que se impacte la marca con el proceso tiene derecho a una hora de asesoría empresarial para incrementar las ventas todos los merchants todos los negocios están interesados en distintas maneras de cómo subir las ventas si tú puedes dar en ese punto aparte de tu procesamiento de tarjeta de crédito aparte del cash advance y de todas las maneras de ganar dinero que hemos enseñado acá en Vende POS y Gana si tú puedes llegar al punto de subir las ventas de tus merchants definitivamente tienes no solamente una venta más sino muchísimas ventas porque él es un caso de éxito que puede referirte muchísimos más clientes entonces ventas cruzadas vamos a hablar para aquellos que tienen cierta duda sobre qué es ventas cruzadas o también se le denomina cross selling es básicamente ofrecerle productos o servicios adicionales relacionados con tu producto principal que pueden hacer o un paquete o venderle esos servicios a un precio mucho más económico pero que definitivamente lo ve el merchant como un beneficio extra y si lo puedes convertir en un combo en un paquete pues es mucho mejor porque el cliente va a ver lo que llaman un value pack acá en tu oferta importante esto va a traducirse directamente en un incremento importante de tus ventas en merchant services bueno mi gente eso es todo por el día de hoy si te gustó el contenido de este episodio riega la voz compártelo y será entonces hasta el próximo jueves con otro episodio de Vende Pioes y Gana les habló Alex Dalí Rizzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!